La exposición que vamos a hacer ahora es para compartir una experiencia que tuvimos este año en la fundación de Pablo H. Garry en Maldonado, que es una bienal que se hace en donde se invita a chiquilines del bachillerato artístico, más que nada fomentando eso, la educación artística, más que nada. ¿Y está bueno compartir esos conocimientos, esas experiencias? Sí, exacto. Más que nada, una por las experiencias que tuvieron los chiquilines, que realmente, no voy a decir que es la única, pero realmente fue espectacular, con todas las letras, y para difundir este tipo de proyectos que se llevan a cabo y que son importantísimos, me parece, para la educación en este momento. Y a veces, bueno, no se conoce juntamente, ¿no? No hay información de esas posibilidades, de esas instancias. Sí, es cierto. Nosotros sabíamos de todo esto, nosotros la primera vez que, por lo menos de mi parte, que participamos, pero participan de todo el país. Y creo que el comentario general de todos los días que estuvimos allí, que eran cuatro días, era de que era una experiencia espectacular y que buena la oportunidad, porque iban gente de todos lados del país y que realmente esto tiene que darse a conocer, porque no siempre se dan este tipo de oportunidades. ¿Qué temas puntualmente se abordan? Y en este caso se abordó, bueno, del arte desde la parte de la escultura, porque estamos hablando de la Fundación de Achugar, que es un escultor muy conocido, y bueno, y se abordó una temática desde lo que tiene que ver con la escultura. Que fuimos acompañando profesores y más que nada estuvieron al lado de ellos, trabajando junto con ellos, a escultores bastante importantes, muy importantes, mejor dicho, a nivel nacional y fuera del país también.